Yo creo que somos un grupo muy unido, yo por ejemplo nací aquí, pero naciendo 100% salvadoreño. Yo creo que los demás compañeros igual, sabemos que tenemos la misma meta, la misma ganas de seguir superando y nada, es de seguir igual. ¿Sientes que en un momento dada la selección salvadoreña podría estar conformada con jugadores hechos acá en los Estados Unidos? Sí, sí, claro, ya tenemos varios, unos cinco por lo menos, yo creo que hay muchos jugadores aquí que tienen esas ganas, ese deseo de jugar con la selección, así que no es de quitarle la oportunidad. Perfecto, gracias, Richard. Muchas gracias. Gracias, bro. Gracias.